Muy buenas, vamos a seguir con este mi diario de un cáncer de mamá. Hoy empezamos una nueva etapa porque he empezado ya mis sesiones de quimio. Si te acabas de incorporar a esta serie que sepas que en realidad es como una telenovela. Te has perdido cosas y no has visto las entregas de antes, pero puedes sobrevivir. Con el tiempo te pondrás al día o también puedes verlo desde el principio. En la descripción dejo el link a la lista de distribución completa. En los títulos puedes ver de qué se trata cada tema y dentro de la descripción de cada vídeo también explico qué es lo que veo en cada momento. Así no te tienes que mirar todo si vas concretamente a una cosa específica. También tienes que saber que soy matemática, mi canal es de matemáticas y por eso en estos vídeos lo que hago es sobre todo dar datos. Mi cáncer de mamá es mío, personal intransferible, a saber cómo te batí con el tuyo. Pero estos vídeos te pueden valer para conocer de antemano los pasitos cortos que hay que ir dando. Porque todas vamos a tener que dar los mismos pasos más o menos. ¿Qué tipo de cáncer tengo? Pues mi cáncer de mamá es hormonal, grado 2, T1, N1, M0 y está en el estadio 2. Tengo 46 años, premenopáusica, aún tengo el periodo y peso entre 43 y 45 kilos la mayoría del tiempo. Hoy vamos a ver cuál es la dinámica de las sesiones de quimio y también voy a tratar el tema de los gastos que ocasiona un cáncer, lo que llevo gastado hasta este momento. Por si tienes prisa y ya te quieres ir y no quieres quedarte hasta el final, pues que sepas que el resumen es que de las 16 sesiones de quimio que tengo por delante, pues ya he hecho la primera. Punto. Dicen que la primera, como los saltos de los paracaidistas, es la más fácil. Luego ya vamos ahí viendo lo demás. De estado físico estoy en un 9,5 y no es por culpa de la quimio, sino por culpa de que este brazo todavía no lo puedo mover mucho. A ver si para el vídeo que viene os puedo enseñar los ejercicios esos que estoy haciendo, que estoy avanzando. Y de estado anímico estoy en un 10 porque estoy estupenda de la muerte, vamos básicamente. Vamos al lío, en donde dejamos el diario el último día. Lo dejamos en la visita al cirujano plástico cuando me metió 90 centímetros cúbicos de suero. Y ya está, y me he emplazado para que fuera a verlo dos meses después. Y he pedido cita para mediados de mayo. Siguiente día, en mi diario de cáncer de mama, el 6 de abril que fui a la fisio a que me diera otro menío. Normalmente yo en mi vida he tenido siempre la costumbre de ir una vez al mes al fisioterapeuta para que me descongestionara, las contracturas del ADAR y tal. Entonces estoy acostumbrada. Y ese gasto no lo meto en la lista porque es algo que yo ya hacía antes de tener cáncer. La noche del 6 al 7 dije a tomar listo fresco el sujetador. Era la primera noche que me quitaba el sujetador vacaciones porque ya no lo aguantaba más. Y he estado sin utilizarlo unos días. Esta noche he vuelto a utilizarlo, he sido buena. Solo he descansado un ratito. No lo pregunté, si me olvidó preguntar sobre el plástico, pues menos mal. Porque si se lo pregunto y me dice que no me lo puedo quitar, que yo soy muy obediente, le hubiese hecho caso. Como no se lo he preguntado, pues he descansado unos días. Siguiente día en el diario, pues el viernes 9 de abril, que fue el día en el que ya nos fuimos al hospital a mi primera sesión de quimio. Estuvimos en Azcabán, que es esa sala de espera siniestra. Otros 40 minutos, porque debe ser la tarifa plana. Y ya después entramos a consulta con el oncólogo y nos estuvo contando. Lo primero de todo, pues hay que firmar un montón de consentimientos de que te van a meter veneno por las venas, pero es por tu bien. Y que el tratamiento va a consistir en 4 ciclos cada 21 días, que nos va a llevar 3 meses, de una cosa que se llama antraciclinas y luego 3 meses más, 12 sesiones, una cada semana, de otra cosa que se llama taxalos. Hicimos un repaso de los análisis que tenía los últimos hechos y se vio que la vitamina D había empeorado. Tenía unos niveles deficientes de vitamina D en el preoperatorio, en el análisis que me hicieron antes de la operación, y en el de marzo, pues ahora tengo un nivel insuficiente. Entonces lo que ha hecho ha sido mandarme un complejo vitamínico para que me tome en la pauta esa que os pongo aquí para que lo veáis. Bien, y ahora, pues me receto unas medicinas que son para ayudarme en las secuelas de la quimioterapia. Antes de la hora y media de quimioterapia que me tienen que poner, me ponen una premedicación, y esa premedicación es para ayudarme con esos efectos secundarios. La premedicación es el forticortín, y como eso me lo ponen el día que voy a la quimio, pero luego en mi casa no lo tengo, pues me lo receta para que me tome una pastilla tres días después de la quimio. Es decir, el viernes es la quimio, que me lo meten por vena, y luego yo me lo tomo el sábado, el domingo y el lunes. Y ahora, secuelas que te pueden quedar, pues que si te salen llagas, pues si te salen llagas, colutorio. Que si vómito, náuseas, pues primperán. Que si diarrea, pues fortasé. Y esas cosas, pues las compré. Y que tienes fiebre más de 38, te tienes que ir a urgencias al hospital. Y yo le pregunté si con todo esto que hay que tomarse, y las mucosas que se van a ver un poco afectadas, si me tomaba un protector gástrico, y me dijo que sí, que tomara un protector gástrico durante los seis meses que va a durar el tratamiento. Y a la pregunta de qué hay que comer, en estos casos, pues el médico lo que dijo fue, pirámide alimenticia, dieta mediterránea. Yo le hablé de la aloe vera, y él lo que me dijo fue que eso era un placebo. Y yo lo que digo es que, bueno, que vale, que será un placebo, pero que como algo hay que tomar, y si al final es un placebo, pues mira, me ha funcionado psicológicamente, todo ventajas. Y en otro orden de cosas, pues el efecto secundario que todo el mundo conoce es la alopecia, que te quedas sin pelo. Bueno, hablemos un momento de quedarse calvitos. ¿Cómo de importante para ti es conservar el pelo? ¿Comprarías una peluca para no ir calvo por la vida? ¿Cómo estás de dispuesto a esforzarte en que no se te caiga el pelo? Bueno, si contestas que sí a estas preguntas, pues que sepas que estás de enhorabuena, porque ahora hay técnicas para que no se te caiga el pelo mientras te están dando la quimioterapia. El sistema es muy sencillo. Si tú congelas el cuero cabelludo y haces que por donde pasa la sangre del cuero cabelludo no pueda pasar la quimio, porque está congelado y es una piedra, esa parte no se va a ver afectada por la quimioterapia. Por lo tanto, no se te va a caer el pelo en esa zona de ahí. Se te caerá en otras, pero la zona que tú congelas, si tú te pones hielo en las cejas mientras te están dando la quimio, te llevas en una neverita un poco de hielo o uno de estos antifaces y te lo vas cambiando y sabes que siempre va a estar esto súper helado, pues no se te van a caer las cejas. Pues lo mismo con el pelo. Y lo que tenéis que tener en cuenta es que la decisión de perder el pelo o de no perderlo la tienes que tomar en el primer día de quimio, porque si el primer día de quimio no llevas un gorro frío o tu hospital no tiene el casco frío, si tú no te congelas el primer día, la cabeza se te va a caer el pelo y al dar lo mismo luego lo que te compras, claro. Uses el gorro frío o uses el casco frío del hospital, nadie te va a garantizar que el 100% de tu pelo siga metido aquí en la cabeza. O sea, algo se te cae, lo que pasa es que no se te cae todo de un lado, se te cae así como aleatoriamente y disimulas bastante. Que el pelo que te queda es un poquito débil, entonces tienes que cuidártelo con mimo, un peine especial, un champú especial. ¿Cuál es mi caso? Pues mi caso es que yo, en realidad, la mayor parte de mi infancia me la tiré con el pelo corto. Dejé de llevar el pelo corto porque con 18 años entré a una tienda y me dijo la señora, ¡Eh tú, chaval, ¿qué quieres? Y hice yo así, una barra de pan. Y cuando me fui para mi casa dije, esto no me pasa a mí más, yo me dejo el pelo largo y me pongo unos pendientes gordas. Y ya está, por eso no tengo el pelo corto ahora. No, eso de pasar frío está por encima de mis posibilidades. Mis compañeras de curro, los ángeles de Cristi, saben que yo no aguanto el frío. Trabajo en invierno con guantes. Y en primavera, y en otoño, y en verano, con guantes, con jersey de cuello alto, con el abrigo puesto y bebiendo agua todo el rato. Y como encima de más, mi hermana gemela es alérgica al frío, quita, 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 quita. Porque yo pensé, digo, bueno, pruebo la terapia esta de que no se me caiga el pelo para enseñarlo aquí un poco en YouTube y luego ya me lo dejó caer. Pero mira, no, no. Yo os lo cuento y ya vosotros hacéis lo que queráis. Y ya está, salimos de la consulta y una enfermera súper dicharachera y majísima nos dijo que ya me tocaba entrar a la sala de quimioterapia. Y yo cuando vi ese pasillo que es Azcaban 2, no me digáis vosotras que ahí nos falta un poquito de color, de verdad. Al entrar, la enfermera me pesó y pesaba 47,3 kilos. Pero claro, tenía la ropa puesta. Por la mañana en casa pesaba 47 kilos. El 23 de febrero, que fue el día de la operación, me pesé antes de ir al hospital y pesaba 43,8. Y luego he estado todo este tiempo engordando para el momento de la quimio. Me he atiborrado de crema de cacahuete, me he atiborrado de torrijas y croquetas de mi suegra, y de yogures de proteínas y comiendo a todas horas sin hambre. Y en fin, estoy harta de comer sin ganas. Pero he engordado todo esto y ahora vamos a ir viendo cómo evoluciono en el peso. Me dieron a escoger el sillón en el que me quería sentar, porque son sillones muy cómodos, tienes hasta reposapiés. Y empezamos a trabajar con el portacar. El portacar, que todavía tenía las grapas, la enfermera me dijo que me quitarían una grapa sí, una grapa no. Yo pensé que me las iban a quitar todas, ya me quitó la ilusión. Y bueno, lo estuvieron probando, consiguieron meter la aguja, le he puesto un ratito. Yo decía, como esto no funciona, yo me voy a mi casa, a mí no me pincháis más. Empezaron a meter suero, luego metieron la premedicación, después metieron la quimioterapia, y que es el líquidito rojo, por eso estas quimios de cada 21 días, esta en concreto, la que me están dando a mí, pues se llaman quimio rojo. ¿Por qué? ¿Qué rojo el líquido? Por eso voy de rojo, en honor. Como la quimioterapia se expulsa por la orina, pues hay que facilitar la maniobra a los riñones bebiendo mucha agua. Importante, las enfermeras me dijeron que si compartía el baño con alguien, tenía, después de utilizar el baño, tenía que tirar de la cadena dos veces, echar lejía y volver a tirar de la cadena. Pues entre el suero, la premedicación, la quimioterapia, el suero y en fin, pues se pasa el tiempo volando. Yo estuve leyendo un libro, en concreto este, que es una lectura muy amable de mi juventud, y que como ya la he releído, pues es agradable, es una manera de recordar el momento con cariño. Aunque la sala esté la triste, hay que reconocer que el hilo musical que tenían las chicas era muy aparente, y disfruté de mi estancia allí. Como me trataron bien, pues digo, pues vuelvo. Terminado el trámite, pues para casa y vida normal, y súper expectante para observarme a mí misma, qué cambios iba habiendo. Empecé a mear rojo desde el minuto uno, o sea que ya estoy yo toda tóxica. Comí macarrones con tomate, que me apetecían un montón. Al día siguiente, bueno, pues he seguido haciendo pis rojo cuatro o cinco días, y aún hoy tiene color. No sé cuánto tiempo durará, ya lo diré en el siguiente vídeo. He estado comiendo, pues, pollo hervido, verduras hervidas. Al día siguiente, el sábado, que me tomé el forte cortín, no me tomé el protector de estómago, y a las cinco de la tarde empecé a tener ardores. Y entonces ya me tomé el protector de estómago, y no me lo he dejado de tomar. El sábado me desperté con unas chapetitas muy simpáticas, y con un escote colorado, solo el sábado. El domingo ya no las tenía, y ya hoy no las tengo. He notado que los labios se me han resecado un poquito. Noto las uñas un poquito quebradizas, es verdad, y a lo mejor les está cambiando un poquito el color. Les estoy haciendo fotos para ver cómo va la evolución. El pelo se está quedando sin sustancia, así como una planta mustia que no la riegas. Pues una cosa así. El de la fotea, el del sótano, el de los laterales, por todos los lados. Es que se va a caer ya. Estos dos pelos negros que me salen aquí, no me los voy a quitar. Y como no se caigan, voy a escribir una reclamación. No me han salido llagas, no he tenido fiebre, no he tenido náuseas, no he tenido vómitos, no he tenido diarrea. Tengo insomnio. Y eso condiciona la asistencia. Porque ayer, por ejemplo, me levanté a las 12 de la mañana porque había estado 5 horas con los ojos abiertos por la noche. Pero tampoco esto me pasa tantas horas ni todas las noches. Lo vamos a ir viendo. Lo que sí que percibo es un atenuamiento de algunos sabores. Pero las fresas me siguen sabiendo a fresas, o sea que no es alarmante por ahora. Siguiente día del diario, el lunes 12 de abril, que fui al médico a que me quitara las grapas del cortacar. Aparentemente una sí y una no. Pero el médico me quitó todas las grapas. Y me hizo un daño interesante que ya le dije, digo, mira, lo nuestro tiene que acabarse aquí. No me citen más que no vuelvo. Nos reímos un rato, quedamos como amigos, pero a mí ya no me ve más. Hicimos unos recados por Madrid y comimos en un restaurante. Y bueno, lo que te dicen que durante la quimio, además de la dieta mediterránea, procures comer cosas que no tengan mucha grasa, fritangas y cosas de estas. Y que comas sin quedarte saciada, que no te llegues a llenar, quédate siempre con un poquito de hambre y come a menudo. ¿Y cómo hago yo para poder disfrutar de comer en un restaurante? Pensé, pues ya está. Me comí aperitivo y primer plato y en el segundo plato, como el restaurante también eran cosas para llevar, pues les dije, oye, traen un tupper que me como un poquito y el otro poquito me lo como dentro de dos horas. No tiene uno por qué sacrificar las buenas costumbres de ir por ahí a divertirse. Hoy, 14 de abril, cuando me he levantado y me he ido a vestir, he visto algo raro debajo de una tirita blanca. Pues voy a darme el paseo a ver si me lo cura una enfermera. Y me he encontrado con una enfermera que además de enfermera es psicóloga y encima está especializada en pacientes oncológicos. No puedo tener más suerte. Se llama Karen. Me ha quitado la piel que estaba creciendo rara y me ha limpiado la zona y ha quedado divino. Y poco más que contar, gastos hasta ahora. Desde enero hasta hoy el balance de gastos ha sido 600 y pico de euros. 25 viajes hemos hecho en estos tres meses al hospital y hay que pagar la gasolina y el parking que sale por un pico. El gasto menos cuantioso, pues el de medicinas porque son con receta médica. Para farmacia, pues entre la aloe vera, las gasas, el antiestría, la crema solar que con la quimioterapia es súper importante echarse crema solar que si no te salen manchas. Pues hay un pico en para farmacia. Y luego, los gastos extras, pues la ropa cómoda que yo no tenía. Tres pantalones que me pudiera poner con una mano, tres camisas abotonadas aquí de algodón que pudiera meter la mano cómoda, los sujetadores operatorios, en fin, pues esas cosas que tienes que comprarte. Próximo vídeo, dentro de tres semanas. En estas semanas hasta la próxima quimio, pues supongo que el brazo estará súper bien y podría hacer muchas más cosas. Un reconocimiento a todos los calvos, los que son calvos temporales y los que son calvos permanentes. Como el calvo de Nicuyá, que el pobre se tiene que echar crema solar en verano y un gorrito en invierno porque hace mucho frío. Nos vemos. Adiós.